Con una imagen visiblemente deteriorada, reapareció nuevamente David Manotachar en los juzgados de Paloquemao. En sus manos sostuvo el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía y en el que se compromete a aceptar los cargos por homicidio a cambio de una pena que rondaría los 10 años de cárcel. Un preacuerdo es una fórmula que ofrece la ley para evitarse un juicio y llegar a la realización o a la materialización de la justicia. Para materializar el preacuerdo solo falta que víctimas y defensa negocien el monto de la indemnización que puede superar los 800 millones de pesos. Una conciliación económica que por parte de la familia de David Manuel Manotachar se va a hacer para las víctimas. El preacuerdo entre David Manotachar y la Fiscalía será presentado ante un juez el próximo 10 de diciembre. Ese día, éste decidirá si avala o no esta negociación. Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre del año 2013 dentro de un edificio en el sector de Usaquén, según la Fiscalía luego de que la víctima le reclamara a Manotachar por tener alto el volumen de su equipo de sonido. En video quedó registrado el momento en que Manotachar sale del conjunto de apartamentos amenazando incluso al portero del edificio. Tenía una herida con la que rompió la puerta y me echó la sangre en la boca y me dijo, ya lo voy, lo voy a matar. Y me pegaba y me pegaba, yo cogí el cuchillo y lo ataqué, pero él era muy fuerte. Manotachar actualmente está recluido en la cárcel La Picota.